aquí vamos a ir a una viznaguita chiquita bebé hay que recordar que aquí estamos ah el tazajillo ese es el mento tazajillo se te entierre para que te lo quites ese es otro tipo de bueno es una viznaguita también pero estamos acá desde Bustamante, Tamaulipas y le decía por ahí a una vez pasada que vine para acá a Salandercas por aquí me dieron unos frutos que se dan en las viznagas ah todavía no están creo que son esas chiquitillas están ahí y es un fruto que está bien ácido pero con sal sabe bien rico pero miren nomás esta es la viznaga ahí está el fruto ese es ahí se le saca esas son como tunitas no sé qué pero saben parecen kiwis pero están bien ácidos bien ácidos mira una foto aquí acá está otra mire mire están apenas dando están floreando ahí son las viznagas y hay muchas viznagas aquí de este lado hay una viznaga también de color rojo este bueno pues una se come en otras no vea yo no sé cuál me dieron de la roja o de la amarilla pero por precaución mejor no me la como porque no va a ser que la otra no se coma y aquí estamos ya vamos para las albercas nos paramos santito miren nomás es la sierra Bustamante, Tamaulipas muy contento de dar por acá y muchas gracias bien desvelados porque ahí no es con los dos primos su primer aniversario se les dos viejones felicidades y aquí andamos Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanzan y ya les seguimos porque ya se nos hizo un poquito más tarde gracias